en los anteriores vídeos dedicados al color siempre hemos visto cómo realizar correcciones primarias es decir correcciones que afectan a todo el plano sin embargo adobe premiere también nos da la posibilidad de realizar correcciones más específicas que afecten exclusivamente a un rango de color por ejemplo en esta toma de esta flor violeta podríamos cambiar el color de violeta a rojo y como podéis ver solamente he modificado el color de la flor el resto del plano no ha sufrido cambio alguno la herramienta de corrección secundaria la incluyó adobe en la versión cc 2015 y se encuentra en el panel color de lumetri de adobe premiere con el nombre de hsl secundario este tipo de corrección que en un principio puedes pensar que vas a utilizar muy poco es en realidad uno de los más usados en el cine ya que el poder aislar un determinado color no sólo nos sirve para cambiarlo por un color completamente diferente sino que también vamos a poder modificar su contraste saturación y tono un ejemplo de cambiar completamente un determinado color de una toma podría ser si quisiéramos incluir la toma de la flor violeta en esta otra toma de la película meli donde el director Jean Pierre Jeunet usó una gradación de color basada en el rojo y el verde una vez modificado queda como podéis ver perfectamente integrada más de una vez nos encontraremos con algunos planos en los que la cámara o dispositivo que hayamos utilizado para grabar nos ha saturado determinados colores sobre todo el color que más sufre esto es el color rojo como podéis ver en el siguiente plan la única manera de poder solucionarlo sin afectar a los demás colores es realizándole una corrección secundaria al color rojo de la toma por último en estos dos planos que una vez editados van uno detrás del otro existe un cambio del tono de la vegetación demasiado extremo esto hace que se rompa la continuidad de la historia se ve claramente que las tomas están grabadas en lugares o momentos del día completamente diferentes sin embargo gracias a este tipo de corrección secundaria podemos igualar los tonos de verde y conseguir esa continuidad de color que necesitaba la edición en este vídeo veremos paso a paso todas las funciones de esta herramienta con los ejemplos que hemos visto en esta introducción estás preparado comenzamos el tutorial y como puedes ver tengo ya en mi línea de tiempo los clips de vídeos que vamos a realizarle una corrección secundaria para comenzar seleccionaremos en la línea de tiempo el clic que vamos a corregir y cambiamos a continuación el entorno de trabajo al de color pulsando el botón color en la parte superior del programa en la parte derecha tenemos el panel color de lumetri y entre sus herramientas de corrección encontramos la de hsl secundario está dividido en tres partes muy bien diferenciadas una primera parte llamada clave en donde vamos a ajustar la selección del color que vamos a modificar para ello tenemos varias opciones una es eligiendo de entre todas estas muestras de colores representadas por círculo el color que queremos variar en nuestro ejemplo seleccionaríamos el violeta este sería el punto de partida para ver perfectamente el área del plano que estamos trabajando activaremos la casilla donde premier nos muestra el color seleccionado en fondo gris en fondo negro o en forma alfa donde el blanco sería la zona seleccionada a la derecha tenemos el botón restablecer que si lo pulsamos volveremos al estado inicial voy a volver a desactivar la vista de color gris para volver a ver el plano y por último vamos a ver la otra manera de seleccionar el color que nos ofrece el programa esta forma es mucho más selectiva ya que gracias a estos cuentagotas situados en la zona superior podemos elegir el color exacto pulsando directamente sobre el plano si pulsamos la vista de color sobre fondo gris vemos el color que hemos seleccionado la selección es menor que cuando usamos el método de los colores preestablecidos porque aquí jugamos con el tono exacto que hemos definido con el cuentagotas para añadir más tonos de este color usaremos el cuentagotas de añadir tono representado con un símbolo más los seleccionamos y vamos añadiendo más tonos violeta si en algún momento seleccionamos un tono que no nos interesa podemos usar el cuentagotas con el símbolo menos para eliminar ese tono de la selección a continuación para completar la selección tenemos tres barras móviles que representan el tono la saturación y la luminancia el primero si lo pulsamos en el centro y lo desplazamos a la izquierda o derecha verás cómo va cambiando la selección a otros tonos de color fíjate que si me lo llevo a la zona de los verdes se seleccionan en este caso las hojas y no la flor voy a llevarlo de nuevo a la zona del violeta fíjate ahora en los dos triángulos que tiene el manejador el de arriba sirve para aumentar más tonos de color a la selección si lo desplazó hacia la izquierda voy a ir aumentando el rango de colores si continúo llegaré a incluir el verde voy a ajustarlo para que desaparezca el verde de la selección con el triángulo que se encuentra en la zona inferior voy a poder aumentar o disminuir la tolerancia de ese color digamos que se puede hacer con él un pequeño ajuste aumentando o disminuyendo su alcance el siguiente manejador actúa sobre la saturación del color elegido y funciona de la misma forma con el triángulo superior hacemos variaciones más bruscas y con el inferior lo terminamos de ajustar por último actuamos sobre la luminancia dejando ya la flor completamente seleccionadas el siguiente apartado es el de ajustar si lo desplegamos vemos que tenemos dos opciones la de eliminación de ruido y la de desenfocar si aumentamos valores en el slider de eliminación de ruido conseguiremos hacer más suave los límites del color con el resto del plano esto sirve en selecciones donde el color no está perfectamente delimitado y se confunde con los colores que tiene alrededor en nuestro caso la flor está perfectamente seleccionada por lo que no es necesario su uso el slider desenfocar difumina el borde y en nuestro caso nos incluye zonas verdes que no deseamos te aconsejo no uses valores muy altos a no ser que estés buscando específicamente obtener este resultado un valor entre 0 y 2 es lo que yo suelo usar una vez que el color está bien seleccionado quitamos la vista de la máscara y vamos al último paso de corrección aquí nos encontramos con los controles para modificar el color que hemos seleccionado tenemos una rueda cromática donde podremos fácilmente seleccionar el color que queremos ir añadiendo le y si te fijas a la derecha tenemos un slider vertical con el que podremos aumentar la iluminancia o disminuir se la como siempre para resetear los controles hacemos doble clic sobre él podemos trabajar con una sola rueda cromática o si pulsamos en este botón nos aparecen tres ruedas cromáticas donde podremos ajustar por separado las sombras los medios tonos y las altas luces o resaltados más abajo tenemos controles para poder variar la temperatura tinción contraste enfoque y saturación vamos a modificar el color de violeta rojo y para ello voy a seleccionarlo en la sombra pulsando directamente sobre la rueda lo seleccionaré también en los medios tonos y en las altas luces a continuación voy a ajustarle la temperatura acercándolo al color naranja ya que si me lo llevo al azul se convertirá de nuevo en violeta voy a dejarlo más o menos por aquí con la tinción haré lo mismo lo desplazaré hacia el color verde y de esta forma le iré eliminando color magenta vamos a darle contraste para resaltar los colores dentro de la flor le añadiremos un poquito de enfoque y por último con la saturación le damos más vida al color ya tenemos por fin terminada la edición secundaria y una forma de ver el resultado es activando y desactivando el efecto en el siguiente ejemplo vamos a bajarle solamente un poco de saturación al chaquetón rojo de esta señora para ello una vez seleccionado el clic vamos a los controles clave para seleccionar el color voy a usar el cuenta gotas y haré una selección en el color del chaquetón activamos la vista de la máscara y como puedes ver se ha creado la selección voy a ir añadiendo más tono rojo con el cuenta gotas de añadir tono y con los controles de tono saturación iluminancia terminaré la selección le añado un poco de desenfoque quedando así seleccionado el color sin embargo como puedes ver en este ejemplo existen más zonas que contienen el color rojo tenemos rojo en la fresa en la ropa de este señor en las tiendas del fondo si activamos de nuevo la vista de la máscara se ve como también están seleccionados esto es muy normal que nos pase y la solución para aislar un color en un determinado elemento de un plano se consigue gracias a las máscaras como creamos una máscara dentro de esta máscara muy fácil si vamos al panel controles de efectos vemos que tenemos el efecto color de lumetri si te fijas hay un óvalo un rectángulo y una pluma estas son tres herramientas que nos da premiere para realizar máscaras en nuestro plano dependiendo de cómo vaya a ser la máscara usaremos la que mejor nos convenga yo voy a usar la pluma y así la hago con la forma que me interese la seleccionamos se nos crea ya los controles de máscara y directamente en el monitor del panel programa voy a delimitar la zona que me interese que el efecto trabaje todo lo que quede fuera de esta máscara que voy a crear no va a estar seleccionado por lo tanto voy a seleccionar sólo el chaquetón de la señora voy creando puntos alrededor y al cerrarse se creará la nueva selección ahora todos los cambios que yo aplique en el paso de corrección sólo va a afectar a lo que se encuentre dentro de la máscara pero qué ocurre la máscara ocupa una zona determinada en el plano si la señora se mueve y se sale de ella el efecto en ese momento no se va a aplicar para ello podemos hacer que la máscara siga en todo momento el movimiento del chaquetón para ello para que sea más fácil llevamos el cursor al principio o al final del clip yo lo voy a llevar por ejemplo al final y en el panel controles de efecto vamos a activar la animación de la máscara en el apartado trazado de máscara una vez activado tenemos una serie de controles representados con flechas hacia la izquierda y derecha si los pulsamos premiere realizará automáticamente un seguimiento de la máscara y nos crearán los keyframes en cada fotograma del plano si pulsamos en esta flecha realizará el seguimiento de un solo fotograma ya sea a la derecha o izquierda del lugar donde se encuentre el cabezal de reproducción en la línea de tiempo y si pulsamos estos otros hará un seguimiento de todo el clic en la dirección que le digamos en mi caso como ya hemos visto tengo el cursor al final del clic por lo que voy a seleccionar que me haga el seguimiento hacia la izquierda seleccionando este botón comienza el proceso de seguimiento y premiere irá modificando en cada fotograma la máscara para que el chaquetón rojo esté siempre incluido en ella una vez terminado podemos comprobar cómo la máscara sigue en todo momento al chaquetón rojo desactivamos la casilla de color sobre gris para trabajar mejor en la corrección y en este caso vamos a bajarle un poco la saturación como puedes ver hemos eliminado la saturación del chaquetón rojo sin afectar a las demás zonas que contenían también color rojo vamos por último a este ejemplo donde queremos unir estos dos planos el de esta chica con este otro de un paseo en otoño la vegetación no es la misma y claramente salta a la vista que no han sido grabados ni en el mismo sitio y seguramente ni en la misma época del año sin embargo gracias a esta herramienta vamos a poder igualar los tonos de verde y hacer que el cambio de un plano a otro sea muchísimo mejor cuando queremos comparar dos planos un truco muy bueno es seleccionar el plano a comparar en el panel origen para ello sólo hay que hacer doble clic en el vídeo en la línea de tiempo y se nos abrirá en el panel origen a continuación llevamos el cabezal de reproducción al clic que queremos modificar y tendremos los dos planos uno al lado del otro con el clic que vamos a modificar seleccionado elegimos el color que queremos corregir en este caso el color verde seleccionamos la vista color sobre gris y ya podemos ver la selección que hemos realizado voy a añadirle algunos tonos más de verde y le aplicaré un poco de desenfoque y eliminación de ruido pasamos ya a la parte de la corrección y claramente vemos que lo que necesita el verde es tener también tonos amarillos y naranjas por lo que seleccionar en la rueda cromática un punto en la zona naranja por ejemplo por aquí voy a añadir algo de temperatura al verde llevándome el cursor hacia el color naranja y en tinción voy a recuperar algunos tonos verdes que he perdido le daré un poco de contraste no lo voy a enfocar ya que no me interesa que el fondo esté enfocado y por último voy a bajarle un poquito la saturación si ahora desactivamos la vista de color sobre gris podemos comprobar que ya existe continuidad entre los dos planos bueno espero como siempre que este vídeo sobre corrección secundaria de color te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides de dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo me gustaría hacer una pequeña pausa para saludar a david y a todos sus alumnos y decirte david que muchísimas gracias por recomendar y por enseñar mis vídeos en tus clases la verdad que para mí es todo un orgullo muchísimas gracias david y bueno ya sin más me despido suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo